¡Claro, claro, claro! Tapones, los terrenos aumentos tapones. 200 metros, pero si yo le doy 3 pitidos en cualquier momento, hay un terreno 90 que tiene que pegar aquí. ¿Vale? Siguiente, obstáculo principal, ahí donde se da chicha. ¿Por qué? Perdón, 300 metros... Visto, van a estar un par de fusileros, ¿vale? En vigilancia, como hemos dicho. ¿Cuántos habéis marcado? Yo dos, máquina y proveedor. Vale, van a estar ya ahí, ¿no? ¿Vale? Se supone que es desde ahí hasta el siguiente hito, que son los 200 metros. Claro, desde ahí 50, ya... Y desde los 200 para atrás es ya lo que queda, ¿vale? Visto. Un poco... ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ven, ven! ¿Eh? ¡Vale, ven, ven, ven! ¡Vale, 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 ven! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.